Estudié cine, estudié y después saqué unas menciones que tenían que ver un poco más con dirección de fotografía Y me he dedicado mucho más a la dirección de fotografía en cuanto a la función de desempeño en terreno También me ha tocado papeles de dirigir algunas cosas y todo eso Pero fundamentalmente mi experiencia, a pesar de haber hecho ficción y publicidad Yo creo que en los últimos 15 años ha sido dedicarme completamente a lo que es documentales Dejé de hacer comerciales, dejé de hacer cosas de ficción Y está todo centralizado en lo que han sido proyectos documentales A la región vengo más o menos como del año 2009 Había venido antes, pero siempre vine en temas de fotografía El año 2010 vine a grabar en altas partes, en altos lugares de los canales, fiordos, antártica Y ahí estuve, fue un proyecto que se llamaba Océano, se llamaba Océano Chile frente al mar Estuvimos con Salín Cousteau en esa serie de programas Que fue un proyecto que prácticamente recorrió todo Chile, de toda su costa Y acá hicimos exploraciones en glaciares, hicimos buceos, hicimos naufragios Nos tocó ir a bucear a la Antártica Entonces fue bien centrado en la región de Magallanes y Antártica chilena Y desde ahí me ha tocado venir muchas veces más Con programas de televisión algunos, también de género documental Me tocó hacer Odisea Patagonia Que recorrimos desde... Bueno, a mí me tocó venirme embarcado desde Puerto Montt Hasta Caleta Tortel Y después Caleta Tortel-Puerto William Y ahí cubrimos prácticamente todo Ahí hay Allende Gaya Y varios canales Entre Madre de Dios Duque de York Y todas las islas que están en el archipiélago Madre de Dios Pero ha sido un recorrido largo por esta zona Hemos venido hartas veces Y después se juntan con los proyectos de Prisma Austral Que tiene que ver con PAUS Hicimos PAUS A mí me tocó por lo menos el PAUS 2, PAUS 3 Y... Donde fue exploración prácticamente en la zona de Madre de Dios El último proyecto Es un proyecto que se concurse el año 2020 En el Fondo de Ciencias Tuvimos la suerte De que el proyecto fue... Ganó en este caso Y practicamos un proyecto que se empezó a grabar en Tierra del Fuego Que tenía que ver un poco con la formación geomorfológica del Estrecho Magañanes Y... Parte... En el fondo es un video Como una especie de road movie Que vamos recorriendo la isla Tratando de ir de alguna manera Aclarando De qué se trata Un poco la formación del Estrecho Participan Glaciólogos Participan historiadores Participan otros geólogos Que están vinculados un poco a todo lo que se desprende desde esa temática Prácticamente se hizo los meses de febrero y marzo del 2021 Y después ya se termina más o menos aproximadamente como el mes de octubre Todo lo que es la postproducción final Ventajas de este territorio son muchísimas Desde el punto de vista fotográfico Bueno, el tema de la luz es importante A pesar de que de repente hay ventanas en invierno que la luz es más corta, dura menos Pero de repente te toca tocar las cuatro estaciones juntas en los mismos días Te puede tocar una gran lluvia, un viento fuerte, mucho sol, nublado Pero uno se adapta a toda esa realidad que está pasando acá Es súper cambiante el clima Pero siempre fotográficamente es atractiva la región Siempre ha sido fotográficamente atractiva Se pueden lograr varias cosas muy bonitas Se puede trabajar harto con luz Y en el fondo los escenarios, los paisajes son No son difíciles de trabajar Se cumple un poquito eso Donde uno pone la cámara siempre hay un lugar bueno Siempre te vas a encontrar con un fondo bueno Que se puede trabajar bien Es un territorio difícil a veces de trabajar Pero siempre tenés un buen resultado Yo nunca, en todas las producciones que hemos hecho Siempre se ha cumplido todo Nunca ha habido pormenores o cosas que en el fondo Que de alguna manera te puedan tirar para atrás un rodaje Al contrario, yo creo que primero sea las personas Yo creo que acá hay un grupo humano súper interesante en la región Con el que se puede trabajar súper bien A mí me ha tocado estos últimos años tener muy buenas experiencias con equipos de trabajo Pero es una región que puede recibir cualquier equipo de cualquier lugar del mundo para trabajar acá No hay limitaciones, ninguna Siempre me gusta volver a Madre de Dios El archivio de Madre de Dios siempre me ha gustado mucho Desde la primera vez que lo conocí Me ha tocado bucear en ese lugar En toda esa zona Me ha tocado explorar Me ha tocado subir a las calizas Meterme a cuevas Me ha tocado de todo en ese lugar Y creo que es un lugar que nunca deja de sorprenderte Y nunca Y uno como que nunca termina de conocerlo Que en realidad es gigante O sea, yo creo que nunca se va a conocer Pero es un gran lugar Gran, gran lugar Y otro lugar que me llamó mucho la atención Que lo visité este año Es Paliaique Que también encuentro que es un sitio así Totalmente otro planeta Un lugar muy, 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 muy atractivo para trabajar en ahí Esta región tiene un patrimonio visual Un patrimonio histórico Donde hay mucho que hacer Aún Yo creo que es poco O sea, uno podría ponerlo en una balanza Pero por eso te digo Yo creo que es mucho lo que queda por hacer Y por descubrir Yo he tenido la fortuna Así De poder conocer varios lugares Haltos lugares Navegar harto Pero Claro, de repente Son fortunas que te tocan a ti Pero creo que Que es importante Que los magallánicos En el fondo Se hagan parte de su territorio Y que lo conozcan Que lo conozcan Yo creo que hay que dedicarle tiempo Quizás a lugares cercanos Yo creo que aquí A los alrededores de Punta Arena Está lleno de lugares Muy atractivos Y que son muy poco visitados Que de hecho Llaman mucho más la atención No a los magallánicos Sino que a otras partes del mundo Y de otras partes de la región Gente del norte Pero el magallánico A lo mejor Yo creo que debería disfrutar Mucho más eso Hay que preocuparse De una logística De operaciones De producción Porque tampoco Nada está cerca Aquí no hay nada Donde ir a comprar Realmente no sé No voy a ir a comprar pilas Desde lo más básico Yo creo que siempre Hay que tener Como claridad absoluta En la producción Que se va a hacer Y tener siempre Creo yo Que es importante Tener apoyo local No de repente Tomar determinaciones Y llegar y hacer cosas Sin preguntar A alguien local O de alguna manera Trabajar con alguien Que sea De la región Porque también Hay sitios Que no es Cosa de llegar Y meterse A trabajar O no pedir permiso O porque uno cree Que está totalmente abierto Uno puede llegar y entrar Hay varias cosas Que de repente Uno tiene que tener Conciencia De lo que está haciendo Y cómo lo está haciendo Pero eso yo creo Que es fundamental Tener una logística En la región Así importante Y que hay personas Que la pueden hacer Es totalmente fundamental Que exista una comisión Fílmica O sea Porque de alguna manera Hay un conocimiento De la región Por gente local Que trabaja en ella Y que de alguna manera Se encarga De tener Como un abanico Posibilidades Para lo que de repente Puede haber un requerimiento De otro país De una productora Y yo creo que es la forma Como más directa De poder tener Una buena producción En terreno O sea Yo creo que Es súper indispensable Que exista Esa comisión Fílmica En la región Estamos con varios proyectos O sea Estamos nuevamente Presentando Un documental Al fondo de ciencia Hay otros proyectos Que se están viendo De navegación De exploración Y yo creo Que no hemos parado De pensar en nuevos proyectos O sea Yo creo que cada día O cada vez Que me toca estar acá Y cada vez Que de repente Viajamos Sale O sea Desprende una idea nueva Pero ha funcionado así Bueno De hecho Nosotros Prácticamente Cuando se empieza A gestar un poco Todo este proyecto De alguna manera También fue súper virtual Era complicado La producción De hecho Nos fue complicado Venir a hacer el rodaje Porque estábamos En plena pandemia Todo el tema De los PCR El tema De los pases De movilidad El lugar Donde uno podía entrar Y no podía entrar Etcétera Etcétera O sea Nos encontramos Con varios problemas Cuando se empezó A rodar Pero Yo creo que No se hizo mucho En la región O sea Siendo bien objetivo Se podría haber hecho Mucho más Ahora yo creo que Que no haya sido Lo mejor en la fecha Da lo mismo Yo creo que uno Todavía podría hacer Un rescate De poder hacer Y de poder echar a andar Proyectos que quedaron Congelados O sea Yo creo que es importante Porque en el fondo El contenido que traen Esos proyectos Es un contenido universal Es un contenido Que no es atemporal O sea Puede ser a lo mejor Como conmemorativo De los 500 años Pero yo creo que El contenido que está Asociado a los 500 años Es mucho más que eso O sea Sin desmerecer O sea Toda la historia Que hay acá De los pueblos originarios Hay mucho 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 Que en el fondo Que conmemorar O que llevar A un contenido Para poderlo Difundir Hay que visibilizar Mucho más Todavía Más contenido Muchos de los lugares Donde hemos estado Es probable Que también Ni siquiera Se haya parado Otro humano Más en ese lugar A pesar de que son Corredores humanos Que han habido 6.000 años atrás O más Pero siempre Pasa eso O sea De repente Nosotros que trabajamos Con pura tecnología Prácticamente asociada A nuestras producciones Que vemos los estados Del clima Que vemos esto otro Que nos fijamos en esto Que los GPS O sea De repente Tú ahí Podías hacer una comparación De lo que debe haber sido Haber estado en estos lugares Hace 500 años atrás O sea Una naturaleza Totalmente Incontrolable Que hasta el día de hoy Sigue siendo incontrolable Entonces O sea Yo creo que Los exploradores De hace 500 años Y más Y menos Y todos los que Que se han paseado En esta región Tienen que haber experimentado Algo inolvidable Tiene que haber sido Muy duro Sigue siendo muy duro Con tecnología y todo Sigue siendo muy duro O sea Trabajar acá También implica Tener un bicho dentro Que es el que te hace estar acá Si a uno le gusta A uno le gusta mojarse Le gusta pasar frío Le gusta estar metido en el agua Cruzar ríos Y que de repente Podrían ser Riesgos Pero en ese momento No son riesgos Son parte un poco Como de esta aventura De estar en estos lugares Y que son necesarios Si de repente Uno tiene que enfrentar eso Y hay que sortearlo Hay que pasarlo Pero Pero siempre uno se siente Un explorador en esta región Siempre Siempre ha sido una buena experiencia Estar en Magallanes Trabajando Siempre O sea Por eso te digo Yo creo que aquí Yo creo que aquí Se puede proyectar Mucho más trabajo Y siempre ha sido una región En que uno Sabe a lo que viene Sabe con las cosas Con los factores Que pueden De alguna manera Ni siquiera Juegarte en contra Pero que hay que tener Conciencia de que existen Pero es una región Increíble para trabajar Muy, muy, muy Rica para trabajar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video